Jubecito, ¿puedo reaccionar a mi historia animada? Sí, sí que puedo. Mira, lo voy a hacer. Vamos a ver cómo la ex de mi novio se convirtió en mi peor pesadilla. Si os gusta el título del vídeo, miraos la serie de Netflix, Scott Pilgrim. Netflix no me ha pagado, pero miraos esa serie y entenderéis. Vamos a dar la play. Piensa en tu lugar favorito. Probablemente sea un árbol en el bosque, un sofá en tu sala de estar o tal vez el coche de tus padres. Por eso. Aquí siempre ha sido la cocina. De hecho, esta cocina... A ver, no penséis mal, ¿vale? Machista, sí soy. Sí, para ellas su lugar favorito ha sido la cocina. A mí me gusta mucho la cocina también, me gusta mucho cocinar. Sí. Me salvó de convertirme en un monstruo furioso con sed de venganza, destrucción, devastación y... Oh, lo siento, no quería asustarte. Soy mini y antes de continuar... No me has asustado, tonta. Ay, de verdad, ¿eh? ¿Qué cosas tienes? Bueno, que sí, que le deis a like, que os suscribáis, ¿no? Que os guste y suscríbete. Ahí está, con todo. Mis padres eran chefs increíbles y dueños de un restaurante popular en la ciudad. Mi abuela era una paredera extraordinaria. El pan de papá literalmente hacía llorar a los hombres adultos. Y la pasta de mamá ganó una docena de premios. Claramente había heredado su amor por la cocina. Y empezaron a enseñarme cuando era muy joven. Pero el gen de la cocina se saltó por completo a mi hermana gemela mía. La pobre ni siquiera sabía cocer bien un huevo. Quemaba todo lo que horneaba. Y una vez se frustró tanto que tiró una olla por la ventana. Y te estarás preguntando, ¿todo esto va a tener algo que ver con la historia? Esperemos que sí. La hermana gemela cocinar mal. Es lo que me ha quedado claro. Cocinar apesta. Después de eso se le prohibió la entrada a la cocina de por vida. Bien hecho. En secundaria mía era absolutamente la peor. En el aniversario de mis padres hice un pastel elegante. Y luego mía irrumpió en la cocina con su patinete. Ella chocó contra mí y caí de cara al pastel. Ups, lo siento, no te vi. Qué diablo de chiquilla, ¿no? ¿Han probado de llevarla a un centro correccional? Pregunta. ¿Han probado, yo qué sé, de corregir sus comportamientos macabros? Hemos intentado hacer nada y ya no sabemos qué hacer. Esta noche entré furiosamente a la habitación de Mía. Agarré su precioso portátil y lo rompí en pedazos. Esta chica también necesita una ayudita con la gestión de emociones. Hay que decir que también está cabreada. Mía se puso furiosa. Peleamos con una manada de viejas. Mamá y papá nos castigaron durante un mes. El verano antes de nuestro primer año, nuestros padres nos sentaron y nos dijeron que querían que ayudara... Porque siempre lleva un huevo. ¿Os habéis fijao? ¿Te has fijado que la protagonista siempre tiene un huevito? Estaba muy emocionada. No puedo esperar, esto va a ser genial. ¿Es que esto qué es? ¿Que estaba cocinando y se le ha quedado el huevo pegado? ¿Cómo? Que no entiendo, ¿eh? Bueno, pero en nuestro primer día mis padres me dieron la peor noticia. Dijeron que Mía trabajaría en la oficina mientras yo sería camarera. ¿Qué? No puedo ser camarera, soy una chef. He estado entrenando para esto durante años. Mis padres me dieron una docena de razones por las que necesitaban que fuera camarera, pero no recuerdo ninguna. Mientras miraba hacia el concurrido restaurante me enfermé del estómago. Olvidé mencionar que me aterrorizan las multitudes. Quiero decir, es malo. Yo la entiendo. O sea, yo la entiendo a la perfección. Yo también me pongo nervioso con las multitudes. Podría trabajar de camarero, pero con mucha paciencia no me pongas una mesa de siete. No me pongas una mesa de más de dos personas. A la que hay tres personas en una mesa ya empiezan los agobios, los sudores fríos. Empiezo a llorar, de verdad que no quiero tender la mesa, no quiero. Una vez que estaba en una obra escolar, y a ver, solo tenía una línea. En el momento en que vi todos esos ojos brillantes mirándome me puse tan nerviosa que me desmayé. Caí hacia atrás, choqué contra un telón de fondo que se estrelló contra una luz. Y luego todo el escenario se vino abajo. Lily, ¿estás escuchando? No creo que sea una buena... Pobrecilla, que no me la pongas de camarera. Ponte tú. Madre, ponte tú de camarera. Que te den. No, vamos a poner a la hija. Ponte tú. Lo harás muy bien. Mi primer turno fue el peor. Eché a perder dos pedidos, derramé una bebida al suelo y luego uno de nuestros... Escúchame, escúchame un momento, un momento, un momento. ¿Ves el pastel de cumpleaños? Lo ha tenido que cocinar con gasolina. Porque mira cómo se prende. Lo ha tenido que cocinar con gasolina. No me explico lo que pasa aquí. Y esto es culpa de cocina. Que venga con una rata ya de serie es culpa de cocina, de verdad. Y luego uno de nuestros clientes más importantes, el señor Spinster, me gritó. Mi pedido no está bien. ¿Dejaste tu cerebro en el fregadero? Justo cuando estaba a punto de romper a llorar, un chico guapísimo llamado Wyatt vino al rescate. Era camarero en el restaurante y todos lo querían. Wyatt calmó al cliente, arregló su pedido y lo hizo sonreír en segundos. Incluso le dieron una... Le dio una cervecita y ya está. Un chico muy simple. Un señor de negocios muy simple. Ay, que te has enfadado. Toma, una cervecita. Hola. Estoy feliz. Borracho. Ignora al señor Spinster. Es un idiota. Esto es para ti. Wyatt me entregó un billete de 100 dólares. No puedo soportar esto. Tú hiciste... Un billete de 100 de propina. 100 dólares de propina. Y Wyatt dándole propina a la chica. ¿Dónde hay que trabajar, dices? Ah, que la mesa tiene tres clientes. No pasa nada. Yo te atiendo a la mesa. ¿Dónde hay que trabajar por eso? ¿Dónde dan estas propinas? Que yo voy. Hiciste todo el trabajo. Éramos un equipo. Entonces Wyatt me sorbió y puso su mano sobre mi hombro. Y mi corazón se aceleró como si estuviera en la Indianapolis 500. Wyatt era el mejor empleado de mis padres y me tomó bajo su protección. Me enseñó a ser una gran camarera y me ayudó a superar mi miedo a las multitudes. No hay nada que temer. Imagínalos como payasos tontos con grandes narices rojas y zapatos flexibles. Pronto empe... Ah, ya está. Aquí hay amor, ¿eh? Aquí hay amor. Hay tocamiento de mano. Hay miradita. Hay amor. Aunque hay que decir que el chico está más concentrado en el batido. El chico está enamorado del batido y la chica está enamorada de Wyatt. Es una relación de tres. Una vez Mía nos pilló besándonos en la cocina fuera de horario. Asqueroso. Ida a un hotel. Wyatt y yo teníamos mucho en común. Nos encantaban las mismas comidas y vídeos de mi historia animada. Incluso quería tener un restaurante algún día. Wyatt fue mi primer amor e incluso mis padres lo adoraban. Tomó algo de tiempo, pero Mía finalmente se encariñó con Wyatt. Después de que él arregló su portátil. Pero cuando empezó la escuela todo cambió. Wyatt estaba en un curso más que yo y era uno de los chicos más populares de la escuela. No pasa nada, es tu novio, es fiel. Wyatt es fiel. Wyatt es un chico que tú le ves en la mirada fidelidad o fieldad. No lo sé. Fealdad no le ves. Lo único que sé es que fealdad no tiene Wyatt. Las chicas estaban enamoradas de él, pero él solo tenía ojos para mí. Qué bonito. Ella le sentó bien a su exnovia Sophie. Un día Wyatt estábamos hablando cerca de mi taquilla cuando Sophie se acercó a nosotros. Ella era la chica más popular de la escuela. Su padre era dueño de una docena de hoteles en todo el mundo. Ella era una estrella de las redes sociales con millones de seguidores que se suscribían. No es casualidad de que la gente rica tenga millones de seguidores. Os voy a enseñar un truquito, ¿vale? Y es que si tú tienes mucho dinero, haces un vídeo de mierda, le metes anuncios y ese vídeo se viraliza. Aunque sea una mierda, se viraliza. Ya así es como se hacen virales muchas personas sin tener talento. Mira mami, de pobre a tonto. ¿Has visto? ¿Qué evolución? Y sin tener dinero, sin tener un duro. Para conocer su vida ultra rica. Y entonces Sophie me empujó a un lado. Fuera de mi camino, nerd. ¡Ey! Perdí el equilibrio y tropecé a ciertas. Caminé hacia Sophie para poder golpearla en su estúpida cara. Pero entonces dos enormes guardaespaldas me agarraron y me dejaron a... ¿Dónde va el calvo del guardaespaldas? ¿Dónde vais? A cinco metros de distancia. Sophie, ¿por qué estás siendo una bruja? Oh, Wyatt, eso no importa. Escucha, estaba pensando. Romper contigo fue un error. Viajé por el mundo y salí con una docena de chicos, pero nunca pude dejar de pensar en ti. Te amo, Wyatt. Volvamos a estar juntos. Hagámoslo. Mira lo que te digo. Chiquilla. ¡Pum! Lo insta oficial. Sophie sacó su móvil y comenzó a grabar mientras se inclinaba para darle un beso. ¡Toma! Wyatt se hizo a un lado y Sophie cayó de bruces. Estaba muy avergonzada. Lo siento, tengo una nueva novia. ¿Qué novia? Wyatt se acercó directamente a mí. Su nombre es Lily y estamos enamorados. ¡Qué bonito! Sophie me miró y se rió. ¿Esa es tu novia? No me fastidies. Pensé que ella era tu hermana mutante que vivía debajo de las escaleras porque su cara era tan fea que hacía llorar a tu madre. Estaba tan... Mételé, mételé, de verdad. Sí, luego te vas a tener que pelear contra dos guardaespaldas. No pasa nada. Si hay que luchar, se lucha. Quise arrojarle un libro, pero Wyatt me alejó y me besó. Vamos, nena, salgamos de aquí. Sophie estaba tan enfadada que comenzó a gritar como un pavo real. Sí, los pavos reales gritan, lo vi en YouTube. En realidad es bastante salvaje. Esa noche Wyatt y yo estábamos en mi habitación estudiando y besándonos cuando Mia irrumpió. Estudiando y besándonos. A ver, nos está contando la historia, pero esta historia yo no me la creo. Estábamos estudiando en la habitación y besándonos. O una cosa o la otra. Las dos no. Caray, Mia, lárgate. ¿Podemos tener algo de privacidad, por favor? ¿Qué le habéis hecho a Sophie? Está destrozando nuestro restaurante. Mia nos mostró el último directo de Sophie en su móvil. Pues pedí sus famosos espaguetis y albóndigas y fue como si estuviera comiendo gomas elásticas. Y ni siquiera me hajáis hablar de su llamada hamburguesa gourmet. Estaba tan seca como el desierto del Sáhara. Tuve que beber un galón de agua solo para... Qué desgraciada, ¿no? ¿Usar tus poderes mediáticos para hundir un negocio? Esto es de ser desgraciado. Esto es de ser. Esto es de que te peguen, ¿eh? Publicaciones similares y obtuvo un millón de me gusta. Al día siguiente la gente dejó de venir a nuestro restaurante. Y así continuó durante semanas. Las facturas empezaron a acumularse y después tuvieron que despedir a la mayoría de sus empleados. Incluido Wax. Estaban devastados. Intenté razonar con Sophie. Solo estoy siendo honesta. La comida de tus padres es tan repugnante como tu cara asquerosa. Por cierto, ¿alguien te ha dicho alguna vez que hueles como un huevo podrido que se comió un montón de caca? Hombre, me lo creo. Me lo creo que huela a huevo podrido. Porque el huevo sigue ahí desde que era pequeña. El huevo de pequeñita lo tenía en el delantal y ahora lo tiene en la cabeza. Huele a huevo podrido. Sus amigas salieron. Como si fuera la broma más divertida del mundo. No tiene gracia. Cuando salgo dentro de mí, simplemente se rompió. Te voy a enseñar lo que es asqueroso. Pelea, pelea. Ataqué a Sophie como un toro. Pasé junto a los guardaespaldas de Sophie. Le di un puñetazo en el ojo y la empujé con fuerza. Sophie se cayó y se rompió. Solo le ha metido puñetazo en el ojo, ¿eh? Y se la reventó. El ataque fue muy eficaz. El ataque fue lo más eficaz del mundo. Al día siguiente, los padres de Sophie presentaron... ¿Qué hace aquí mi editor? Andoni, ¿qué haces aquí? ¿Desde cuándo eres juez, Andoni? ¿No eras editor de vídeos? Trabajo secundario de juez. Ya puede ser. Andoni, que te vaya muy bien de juez, la verdad. Pero edítame. Con una demanda contra mí y mi familia. Demandaron a mis padres por una tonelada de dinero y ganaron. Las cuentas bancarias de mis padres se agotaron y se vieron obligados a cerrar el restaurante. Me sentí horrible. Qué locura, ¿no? Lo siento mucho. Todo esto es mi culpa. No sé qué me... Pero no, es culpa de la chavala. Es culpa de la chavala. Sois dos. Uníos fuerzas. Métedle paliza. Papá, te convertiste en una loca maníaca. Ahora somos pobres. Todo estará bien. Tengo esto bajo control. Papá sacó todo el dinero de nuestra cuenta de ahorros y empezó a donarlo a organizaciones benéficas. Inmirtió en un montón de negocios turbios e incluso arrojó 500 dólares en un pozo de los deseos. Papá, ¿has perdido la cabeza? No se preocupen, chicas. Cuanto más dinero ponga en el mundo, más recuperaremos. Eso no suena bien. Esto suena a que ha hecho un curso de llados o algo, ¿eh? Suena a que ha comprado cursos de vendehumos, ¿eh? Pobrecillo el padre. Unas semanas pasaron de papá y uno de sus turbios socios comerciales fueron arrestados y enviados a prisión por fraude. ¿Se está yendo a la mierda la vida de la chavala? Por culpa de la subnormal de antes. Me está dando mucha rabia la otra. Yo creo que está en el top de las villanas de mi historia animada. Madre de Dios. Al menos tenía a Wyatt. En el cumpleaños de Wyatt, caminé hasta su casa para sorprenderlo con sus galletas favoritas. Pero lo sorprendí besando a Sophie en el porche de su casa. Oye, perdedora, ¿qué pasa? Wyatt finalmente recobró el sentido. Ya no le interesan los trolls. Me quedé allí sin pa... Hostia, ¿pero qué está pasando? ¿Esta chiquilla está pillando por todos lados? Me da mucha pena. Palabras, no podía creer lo que veía. Si vas a quedarte ahí parada como un muñeco, ¿te importaría ser útil y tomarnos una buena foto besándonos? Le voy a encargar a un artista de fama mundial que nos haga algunas pinturas al óleo como pare... Róbale el móvil que son mil euros y vete de ahí. ¿Cómo, cómo pudiste hacerme esto, Wyatt? Pensé que estábamos enamorados. Las cosas han cambiado. Me di cuenta de que todavía estoy enamorado de Sophie. Sophie convirtió a su padre para que me diera un nuevo trabajo en uno de sus... Vaya gilipollas el Wyatt. Vaya gilipollas si no lo sabíamos. Vaya gilipollas si no lo sabíamos. Soy perfecta, no puedo evitarlo. Soy irresistible como el algodón de azúcar y los ositos de goma. Sophie, yo nunca debimos haberlo todo. No quise hacerte daño, Lily. Espero que podamos seguir siendo amigos. ¿O no? Soy alérgica a los perdedores y cada vez que Lily está cerca me dan ganas de vomitar. En la escuela Sophie y Wyatt estaban uno encima del otro. Cada vez que los veía me enfadaba más y más. Mia intentó ser la voz de la razón. Olvídate de esos idiotas, no merecen tu tiempo. Pero no podía ignorarlos. Estaba furiosa. Sophie y Wyatt tenían que pagar. Me levanté temprano a la mañana siguiente para repartir mi venganza. Primero tiré una piedra a la ventana del dormitorio de Wyatt. Rasqué los neumáticos del coche de Sophie. Luego me presenté disfrazada en el elegante restaurante del padre de Sophie donde sabía que Wyatt estaba trabajando. Y tenía una bolsa de cucarachas escondidas en mi mochila. Cuando nadie miraba dejé las cucarachas sueltas en el suelo. Saltaron sobre las mesas y bañaron en la sopa de pollo de un señor. Y un par de ellos se metieron en el pelo de Wyatt. La está liando pero bien, ¿eh? Y con razón, y con razón. Te diría... No, la venganza no es la solución. Sí, vengate, vengate. Métele, métele cucarachas, métele cosas. Clientes empezaron a gritar y corrieron hacia la puerta. A una anciana rica se le cayó su elegante bolso. Oiga, señora, olvidó su bolso. Róbale el bolso, róbale el bolso a la vieja. Se subió a su universidad y se fue. Al día siguiente el inspector de salud cerró el restaurante y Wyatt perdió su trabajo. Tío me pilló riendo en mi habitación mientras veía todo en las noticias. Sé que estás detrás de lo que le pasó a Wyatt. No tienes pruebas. Incluso si yo hubiera estado detrás de esto, ¿por qué te importa? Es un imbécil, tú misma lo dijiste. ¿Quién eres y qué has hecho con mi hermana? Ella está bien, déjala, déjala que tire cucarachas donde quieras si lo está haciendo bien. Empujé a mí afuera de mi habitación y cerré la puerta de golpe. No tenía tiempo para distracciones. Tenía una cosa en mente, vengarme de Sophie. Continué siguiéndola, lista para atacarla con una pistola de paintball o huevos podridos, pero desde que le pegué, sus guardaespaldas permanecieron aún más cerca de ella. Pero Sophie era tan bruja que despedía al menos a uno de ellos diariamente y tenía un reemplazo a la mañana siguiente. Una vez uno de sus nuevos guardaespaldas, llamado Simon, accidentalmente salió en el selfie de Sophie. Y ella perdió la cabeza. Estúpido idiota, tu horrible cara arruinó mi selfie. Lo siento, señorita, no volverá a su... Qué desgraciada, ¿no? La chavala. Qué desgraciada, hostia, pero cae muy mal. Cae muy mal, cae demasiado mal, diría yo. Por supuesto que no, porque estás despedido. Simon le rogó a Sophie que le permitiera conservar su trabajo, pero Sophie simplemente se rió en su cara. Así que al día siguiente me encontré con Simon en una cafetería. Estaba tan enfadado con Sophie que quería humillarla tanto como yo. Sophie asistirá a un evento realmente elegante en el Museo Nacional mañana. Todos los que son al quien estarán allí. Si vas a intentar algo para humillarla, ese sería el lugar para hacerlo. Líasela, líasela, es que lo estoy deseando. Me quiero ver la liada que le mete. Tiene que hacer alguna gorda, ¿eh? Ya tenía el momento y el lugar perfectos. Ahora todo lo que tenía que hacer era descubrir cómo aplastar a Sophie de la peor manera imaginable. Entonces sucedió lo mejor. Estaba caminando a casa cuando vi una noticia sobre cómo le robaron el bolso a una anciana rica en uno de los restaurantes del padre de Sophie. Y dentro había un collar de diamantes de valor incalculable. Había una recompensa de 50.000 dólares para quien lo devolviera. El rostro de la anciana apareció en la pantalla e inmediatamente la reconocía ella. Y a su bolso. Corrí a casa y encontré el bolso en mi armario con el collar de diamantes dentro. Entonces... Esto en el mercado negro yo creo que vale más, ¿eh? No me hagan mucho caso. No sé mucho de negocios. No sé mucho de diamantes. Pero yo creo que si vendes esto en el mercado negro... Si vendes esto en el mercado negro, le vas a sacar más rentabilidad. Estuve una idea increíble. A ver. Podría incriminar a Sophie por robar el collar de la dama rica y asegurarme de que la pillen en el evento del museo. Verás tú. Al día siguiente me disfracé y justo cuando estaba guardando el collar en mi bolso, escuché a Mía detrás de mí. Será mejor que devuelvas ese collar para recibir el dinero de la recompensa. Porque si estás planeando lo que creo que estás planeando, has perdido la cabeza. No es asunto tuyo. Pasé junto a Mía y me dirigí hacia la puerta principal. Dale, dale. Entonces un salero me golpeó en la nuca. Aléjate de la puerta, hermano. No puedo dejar que hagas esto. Mía agarró una enorme cuchara de madera y yo cogí un rodillo. Me voy. Pelea, épica. Entonces tendrás que pasar por encima de mí. Mira, 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 mira. Mía se habló sobre mí y luchamos como jedis. Le quité la cuchara de la mano y luego Mía arrancó un plato. Me la sé para cocirme. Luego agarré un montón de muffins del mostrador y se los la sé a Mía uno por uno. Mía tomó una tabla de contar y la usó como escudo. Agarré una botella de aceite de cocina y le rocié los ojos. No puedo ver. Salí corriendo por la puerta y me dirigí directo. Hostia, ¿que te metan aceite de cocina en los ojos? Lo primero, el aceite está muy caro. No la líes. El aceite de oliva está carísimo. Pero que te echen aceite en los ojos, solo imagínatelo. Solo plantéatelo durante un segundo. Escuece, ¿verdad? También del museo. Cuando vi a Sophie salir del coche, caminé hacia ella, pero sus guardaespaldas me detuvieron. Por favor, señor, soy la mayor admiradora de Sophie. Solo quiero su autógrafo. Estoy ahorrando dinero para hacerme una cirugía plástica y parecerme a ella. Sophie escuchó eso y le dije a sus guardaespaldas que se hicieran a un lado mientras ella me daba su autógrafo. Querida quienquiera que seas, hueles a fracaso, deseándote lo mejor en tu vida de perdedora. Besos y abrazos. Sob. Mientras ella estaba ocupada escribiendo eso, deslizé el collar de diamantes en su bolso. Y luego di un paso atrás y esperé. Lo tenemos. Efectivamente, en el momento en que el bolso de Sophie pasó por el control de seguridad en la entrada del museo, encontraron el collar adentro. La policía la arrestó inmediatamente y se la llevó pataleando y gritando. Soy inocente. Qué bien sabe la venganza, en verdad, ¿eh? Qué rico. Qué bonito, por Dios. Venga, para la cárcel. ¡Dios, idiotas! Quitadme vuestras sucias manos de encima. El día del juicio de Sophie estaba encantada. Mi venganza finalmente estaría completa. Pero justo cuando estaba a punto de ir al tribunal para escuchar la sentencia de cárcel de Sophie, mi abuela, mía y mamá me confrontaron. Se viene sermón, ¿eh? Se viene sermón. Se viene sermón. Tu tía, chépata, ¿por qué se lo dijiste a mamá? Estaba preocupada por ti. Has cambiado, Lili. Lo único que piensas es en venganza. Sí. Sophie tiene que pagar por lo que hizo. Nos quitó todo. Sí. El papá cometió sus propios errores y no puede seguir viviendo en el... Pero los errores de papá fueron por culpa de la chiquilla esa. ¿Vale? ¿Vale? Pasado y culpándote. Tienes que perdonar, cariño. Wyatt y Sophie no merecen mi perdón. No estamos hablando de ellos. Tienes que perdonarte a ti misma. Las lágrimas corrían por mí. Vale, me perdono. ¿Nos vamos a casa? Yo es lo que diría. Mientras el peso de la culpa que llevaba caía sobre mí como una tonelada de ladrillos. Estamos aquí para ti, Lili. Eres mejor que esto. Tienes que dejar esto pasar y seguir adelante. Fui al juzgado y le dije al juez que todo había sido malentendido. Le expliqué cómo había encontrado el collar de diamantes y se lo di a Sophie para que se lo devolviera a la señora. ¿Es esto cierto? Sophie estuvo de acuerdo con mi historia y el juez desestimó el caso. Después Sophie se acercó a mí. ¿Por qué hiciste eso? Arruiné tu vida y tú fácilmente podrías... Así de fácil. Te inventas una historia y ya está. Y el juez te perdona. ¿En qué mundo viven? Gracias a ver arruinado a la mía. Porque alguien me recordó que soy una mejor persona. Después del juicio le pedí disculpas a Wyatt por lo que hice. Y él dijo que lamentaba ser un gran imbécil. También comencé a trabajar en mis problemas de ira. Fui a terapia, comencé a cocinar de nuevo y a hacer mucho yoga. El padre de Sophie se sintió tan mal por lo que Sophie me hizo que me dio un cheque enorme. No gracias, señor, su disculpa... Que no gracias, que no gracias. Cógelo, coge el cheque. Es suficiente. ¿Qué haces? Es genial que ahora seas zen y todo eso. Pero no seas estúpida. Mía tenía razón. Corrí para alcanzar al padre de Sophie. Disculpe, señor. Pensándolo bien, aceptaremos el cheque. Puse el dinero para reabrir nuestro restaurante familiar. Papá incluso vino a la inauguración. El papá ha vuelto. ¡Olé! Que temprano por buen comportamiento. Hijo el día más feliz de mi vida. Ha habido de todo. Me ha gustado porque ha habido venganza. Ha habido perdón. Ha habido final feliz. Qué bonito, ¿eh? Conclusión. No te fíes de la gente que se llama Wyatt. A ver, la venganza está bien. No. Está feo. Está feo. Vengarse está feo. Yo te voy a recomendar algo. Lo mejor es pasar página y ya está. Y que la vida fluya. Que todo fluya como si fuera un río. Fin. Que eres una persona nerviosa. Pasa al psicólogo y haces yoga. Esa es la conclusión que podemos sacar del vídeo de hoy. Y nada, hasta aquí el vídeo. Hasta aquí mi historia animada. Y os quiero contar una cosa. Estáos atentos al canal porque pronto se viene algo animado en el canal. No, no voy a dar muchas pistas. No voy a decir el qué. No voy a decir el cuándo ni el cómo. Pero se viene algo. Tuve una idea. Encontré a alguien que me pueda ayudar. Y yo creo que va a ser un contenido que os va a gustar, creo. Al igual luego decís. Oye, V. Pues vaya mierda, ¿no? Eso sí, lo vamos a hacer con todo el amor del mundo. Esa persona y yo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, recomendadle este vídeo a vuestros amigos. Pero sobre todo, a vuestras amigas. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!